Informativo Mundial de las Misiones De traficante de drogas Marek creció en una familia cristiana en el sur de Polonia, pero su vida se vino abajo a la edad de 18 años. Su novia lo dejó, quería morir y oró a Dios, la quiero de vuelta, pero no pasó nada. Marek dejó de orar y se hizo ateo. Comenzó a consumir drogas y pronto estuvo vendiendo drogas. Ganó mucho dinero haciendo esto, pero llevó una vida solitaria y un día fue a visitar a su abuela para hacerle compañía. En la casa de su abuela, Marek miró una imagen de Jesús y pensó en Dios y que Jesús era real en este mundo. Pronto se preguntó si era una buena persona y escuchó una voz que decía, puede ser bueno a través de Jesús. Varios días después, Marek visitó a una adivina en busca de información sobre el fin del mundo, pero ella no fue de ayuda. Así que fue y leyó la Biblia. Leyó el Apocalipsis tres veces, pero no entendió nada. Sin embargo, a Marek le gustaban mucho los evangelios. Después de un tiempo, entró en una librería en busca de un libro sobre Nostradamus, pero la vendedora le ofreció el libro El conflicto de los siglos de Elena G. de Guay. Marek compró el libro de esa librería, que era adventista, y en su casa quedó sorprendido por el contenido de la copia impresa. Una noche, mientras leía El conflicto de los siglos, se preguntó, ¿me estoy iluminando a leer este libro? De repente, la luz sobre su cabeza comenzó a parpadear, así que miró en el reflejo de la ventana y la luz se hizo más brillante de lo habitual. Marek entendió que estaba recibiendo luz de Dios y después de estudiar mucho la Biblia, aceptó a Jesús en su vida. Hoy, Marek es pastor y líder de la juventud adventista en Polonia y también orador en Hop Channel del país. Nuestras ofrendas misioneras de este trimestre ayudarán a construir un campamento juvenil en Montenegro. ¡Seamos generosos! Marek entendió que estaba recibiendo luz de Dios ¡Seamos generosos! ¡Seamos generosos!